Muy buenas tardes a todos, les damos la bienvenida a una nueva edición de Debatimos para Crecer todos los jueves a las 18 horas por el canal de YouTube y Z18 Rosario. Hoy contamos con seis invitadas de lujo que van a debatir sobre la legalización del uso con fines recreativos del cannabis comúnmente llamado marihuana. Para familiarizarnos un poco con el tema, la marihuana es una planta de origen asiático que comenzó a consumirse por chamanes desde el tercer milenio antes de Cristo. Según varios científicos que se dedican a su investigación, esta planta cuenta con sustancias químicas que al ser consumida actúan en el sistema nervioso generando diferentes sentados de ánimos y cambios en la conciencia. Las maneras más comunes de consumirla es a través del armado de un cigarrillo de marihuana conocido como corro, así como también se pueden utilizar en las comidas, preparar un té a través de aceites para ingerir oralmente. A medida que fue creciendo su consumo, comenzó a penalizarse en varios países a principios del siglo XX. Hoy en día sabemos que en Argentina el uso medicinal de cannabis fue aprobado por la ley 27.350 y sus principales indicaciones son para el dolor crónico, esquizofrenia, anticonvulsivo, Alzheimer, entre otros. Ahora, ¿qué sucede con el uso recreativo? Para conocer la mayoría de los aspectos sobre este interrogante, vamos a darle lugar a nuestros invitados. Para comenzar con el debate, dejaremos en claro algunas consignas. Se realizará una primera ronda donde cada participante contará con hasta dos minutos para exponer su opinión. Comenzará el debate Marcelo Govini, representante de la ONG Cultivo Libre. Luego seguirá Fernando Pérez Lindo, técnico superior de seguridad pública. A continuación tendrá la palabra la abogada María Luz Prata. Luego seguirá el candidato a diputado nacional Luciano Brunelli por el partido Libres. Y seguirá Lautaro Fontana, joven procesado por el autocultivo. Y finalizará Emilia González, presidenta de la Liga de Padres contra el narcotráfico Felices los Niños. Luego de la primera ronda, habrá un minuto de receso para que puedan formular una única pregunta que será realizada en el mismo orden en que comenzó la primera ronda. Es decir, Govini le preguntará a Pérez Lindo, Pérez Lindo Prata y así sucesivamente, finalizando con González Emilia, preguntándole a Govini. Cada participante contará con un minuto exacto para responder o podrá optar por la opción de no responder, concluyendo así la segunda ronda. Para dar un cierre al debate, se realizará una tercera ronda donde cada participante contará con 30 segundos adicionales para exponer y concluir su opinión. Si no presentan ninguna duda, doy por comienzo el debate. Marcelo, ¿comenzamos? Comencemos, Estifonía. Perfecto. Arrancan minutos. En nuestro país se encuentra vigente la Ley 23.737 que penaliza la tenencia y tráfico de estupefacientes incluso para autoconsumo. En 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió por unanimidad la inconstitucionalidad de penar la tenencia de sustancias ilícitas para consumo personal. El argumento más fuerte de esta resolución, conocida públicamente como fallo a Riola, es que la Ley de Drogas dio el derecho a la intimidad garantizado por el artículo 19 de la Constitución Nacional. Esta visión punitivista generó, producto de la desinformación, problemas evitables como la mezcla de sustancias incompatibles, su adulteración, la imposibilidad de determinar una dosificación segura. También la criminalización de los consumidores ha obstaculizado el abordaje sanitario, alejando a quienes consumen de los efectores de salud por temor fundado a ser criminalizades o a ser tratades convulsivamente. Proponemos un cambio en la conceptualización de las políticas públicas que permitan ubicar a los usuarios en el centro de la escena, una política de drogas basada en el sistema de derechos humanos, compatibles con la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones, que incluya como pilar la estrategia de reducción de riesgos, daños y vulnerabilidades. Esto implica abordar la realidad práctica del consumo, garantizando la información y el cese de la discriminación, la persecución policial y penalización. Muchas gracias. Gracias Marcelo. Fernando Pérez, ¿estás preparado? Estoy listo, Estefanía. Arrancan tus minutos. El problema que presenta la legislación en nuestro país a partir del mencionado Arriola es el vacío legal que produce. Lo que necesitamos no es que se legalice el consumo recreativo, como lo llaman algunos. Yo diría un uso propagandístico, sino establecer las cantidades exactas de tenencia para consumo personal. Que lo único que ha conseguido es seguir llenando nuestras cárceles de jóvenes cuya única responsabilidad fue caer en la penumbra de una ley que necesita ser debidamente actualizada. Como primera medida proponemos reforzar el paradigma del problema del consumo desde la salud pública, con hincapié en la prevención, la educación y la generación de trabajo genuino para nuestros jóvenes. Es una cuestión de prioridades. Se ha demostrado que el consumo frecuente ocasiona un deterioro cognitivo. Un estudio realizado en Nueva Zelanda mostró que el consumo prolongado desde la adolescencia hasta la adultez generó una pérdida promedio de 8 puntos del coeficiente intelectual al llegar a los 38 años y una caída de alrededor de 4 puntos del coeficiente en adolescentes en edad escolar que fuman al menos 5 porros a la semana. Es inaceptable concebir al Estado como un facilitador de sustancias psicoactivas por un lado y por otro niega el derecho a un horizonte de desarrollo personal y de posibilidades. No es facilitando el consumo ni haciendo parecer. Lo que está bien, lo que está mal, que vamos a superar el gelo que ataca particularmente a nuestros jóvenes y adolescentes. Gracias Fernando. Doctora Prata, ¿quiere comenzar con sus minutos? ¿Dos minutos? Sí, comienzo, muchas gracias a la Estefanía. Quien diga saber mucho sobre las consecuencias del uso de la marihuana a largo plazo está mintiendo. Básicamente porque se sabe poco. Si comparamos a la marihuana con el alcohol, en prácticamente todos los aspectos el alcohol es mucho más peligroso. Es más tóxico, más adictivo, tiene más enfermedades asociadas y sus consecuencias sociales son peores. Una manera de realizar el potencial impacto a la salud es observar un lugar donde ambas sustancias tienen el mismo estatus legal. Por ejemplo, en Inglaterra. Los ingresos hospitalarios por el alcohol superan unas mil veces a los agregados generados por el consumo de cannabis. Mientras que la relación entre dosis efectiva y dosis letal es de aproximadamente 10 en el alcohol y más de 1.000 en la marihuana. Las terribles consecuencias de ser sometido a un proceso legal no pueden aportar nada positivo al futuro de ninguna persona. Al punto que ese proceso puede ser mucho más negativo para el usuario y para la sociedad toda que cualquier consecuencia del uso de la sustancia en sí misma. El número de arrestos y casos judiciales asociados al cannabis se ha reducido notablemente en los lugares donde el cannabis se ha despenalizado. Así como también disminuyeron los recursos del Estado invertidos en los eventos operativos. Pero más allá de la cuestión de la salud, en lo que refiere a la cuestión legislativa y judicial, existe la jurisprudencia de Falla Riola, que declara inconstitucional el artículo 14 de la ley 23.737.7 por el artículo 19 de la Constitución Nacional, el cual explica, citotextual, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo fundan al orden público, ni perjudican al tercero, están solo reservados a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Muchas gracias. Gracias doctora Brunelli, ¿estás preparado para hacer unos minutos? Sí, muchas gracias. Perfecto. Gracias a todos los que están desde el otro lado escuchando este debate. Muchísimas gracias a todo el equipo que está presente cubriendo las cámaras, y así también como a los compatriotas que comparten mis ideas, y a los que están enfrente mío pero que no las comparten, les mando mis respetos, aunque no vayamos por el mismo camino. Creo que la verdad está ante la luz y sus ojos. Padres preocupados. Nuestros chicos accediendo a la tremprana edad al consumo de estupefacientes. Personas que libremente cultivan sus casas fomentando la delincuencia y el narcotráfico. Quiero que pensemos en ello por un momento. ¿Qué dice la ciencia sobre esto? Hablemos sobre la teoría de la escalada, que dice que el cannabis es una hora de inicio para que nuestros chicos terminen mano a mano con un narco dealer negociando su futuro. También cuenta que la exposición temprana a los cannabinoides disminuye la rectividad en el cerebro en la etapa de la juventud. Esto se explica como el fenómeno de la sensibilización cruzada. Siempre sabemos que el Estado tiene que ser partícipe en la seguridad de todos los ciudadanos. Por eso desde mi partido estoy llevando adelante un proyecto de ley fuerte que marque una diferencia y se comprometa con todos los argentinos y con todos nuestros jóvenes. Trabajaremos en conjunto con fuerzas de seguridad y ministros de todas las provincias para que nadie pueda acceder a esta droga que genera tanto mal. Es importante destacar que la inclusión social no sirve. Y que ayudar a reincidir a los adictos es una pérdida de recursos del Estado que podrían ser destinados mejor a la educación, a obras de infraestructura y tecnología. Muchas gracias. Gracias, Luciano. Lautaro González, ¿estás preparado? Sí, Etefalía, estoy preparado. Adelante. Bueno, quería abordar esta temática en base a mi experiencia personal porque hay presos por cultivar cannabis. Salí de mi casa, de mi casa, de una cuadra y los tipos de civil se me hicieron encima. Mi placa se los dije y mis portes. Me agarraron de cuello, me pusieron una pared en la pared y me dijeron venimos cerrados, sabemos que la vengan a la pared afuera. Y preparate, preparate lo que te vas a comer hace años guardadito. Cuando entraron los cuadrones, la policía de mediciones, sacaron dos ilegales y mi departamento, revolvieron absolutamente todas las habitaciones. Se llevaron 10 plantas, 5 vecinas de balcón, 5 vecinas de balcón, 5 vecinas de más chiquitas y un puñado de semillas. Mediátamente me colocaron las esposas y me llevaron a la vaga a la boda. Estuve dos semanas sin salir a la vida con la ilumbre de no saber o saber qué me iba a pasar. El primer par del Ministerio de Seguridad de Santa Fe señaló que yo pagaba para comercializar. Que ahí pasaron 11 días hasta que la jueza, que fue anotado por ahí, Mónica López Ossorio, ordenó la violación mediante un recurso extraordinario cuando dos días antes me había confirmado la prevención preventiva. El expediente llegó al Gado, Gado, en el General de la Comunicación 2, donde determinados que en las plantas tenían como destino satisfacer mi propio vicio y remitieron el caso a un alordinario ordinario. De ahí Mica López Ossorio, que no hay nada y de hecho todavía no fui a eso. La ley para consumir el cannabis debe sancionar efectivamente para que la gente de ir a vivir, si pides, si pides, si pides, si pides, si pides, si enocentes, quieran fumar o fumar o tener una planta. La normativa no toda la actitud está hecha para financiar a los narcos. Obligan a ir a comprar a los narcos. Estar preso es preso en el que genera una nación tremenda, la amenda y caer con el signar con ese escalón más abajo de un violado. Muchas gracias. Gracias, Lázaro. Emilia González, ¿estás preparada para tus minutos? Sí, estoy preparada. Adelante. Bien, soy referente de la Liga de Padres contra el narcotráfico y con respecto a la legalización de la marihuana en nuestra organización, no estaba del todo en contra, ya que sabemos que con la debida información se puede evitar problemas de salud. Sabemos que sirve, por ejemplo, entre tantas cosas, para los vómitos de la quimioterapia o para evitar convulsiones en caso de epilepsia. Nuestra preocupación es la famosa marihuana sintética, la cual se compone de hojas secas que no sabemos bien cuáles son y que son enrociadas con cannabinoides sintéticos de los cuales son más potentes y los efectos son más fuertes y rápidos que otras sustancias, dando lugar a una intoxicación donde a la persona se lo debe hospitalizar y que en muchos casos termina en alteraciones psiquiátricas neurológicas. Y de esta manera provoca distintos comportamientos de personalidad, como por ejemplo, una desmotivación y apatía, donde se tiene menor movimiento en los estudios y en la vida, altera las relaciones en el entorno y en el caso de las relaciones sexuales no se mide el riesgo de contagio y a veces puede parecer un embarazo no deseado. También está el conocimiento de problemas de salud, de la red de la persona, como por ejemplo un problema cardíaco, que al consumir estas sustancias le puede provocar la ticardia, la ticardia, la ticardia, la ticardia o llegar a un infarto de miocardia, por ejemplo, y de tantas cosas. Vuelvo a aclarar, con la debida información a la sociedad se pueden evitar muchos problemas. Gracias, gracias. Gracias, Emilia. Muy bien, estamos finalizando la primera ronda. Les voy a dar unos segundos para que piensen la pregunta. Como les expliqué antes, vamos a hacer en el mismo orden, Marcelo va a comenzar. Muy bien. Espero que hayan formulado su pregunta. Marcelo, Marcelito, ¿estás ahí? Sí, Estefanía. Muy bien. ¿Cuál es tu pregunta? Fernando, ¿no le parece que ayudaría la salud pública y la evidencia científica la legalización del cannabis y consumo seguro bajo la protección del Estado? Fernando, ¿tenés un minuto para responder o podés oponerte la pregunta? No, la voy a responder. No, de ninguna manera. Creo que eso sea necesario. Me parece que es un derroche de recursos del Estado que en este momento deben estar apuntados a la información, a la educación y a la generación de trabajo para que nuestros jóvenes que son el futuro de la nación puedan tener otras oportunidades. En vez de tener un Estado garantista que promocione y fomente el consumo de sustancias y pasivas. Nada más, nada más. Gracias, Fernando. ¿Vas a hacerle una pregunta a la doctora Prata? Perfecto. Sí, le voy a hacer una pregunta a la doctora. Si no considera primero necesario realizar estudios a largo plazo sobre el consumo del cannabis para uso recreativo en nuestro país antes de que se apruebe una ley que fomente el consumo de drogas. Doctora, ¿decesa responder la pregunta? Sí, me gustaría responderle a Fernando. Consideramos necesario el uso indispensable el conocimiento científico en el desarrollo de cualquier política pública. Es más, espacio a paso que se den a cabo y se den a cabo y se den a largo plazo planificadas y sustentadas del Estado para poder elaborar públicas y regular el consumo. Por ejemplo, además, es importante declarar medidas de protección a las poblaciones vulnerables y escuchar a todos los organismos especializados que de la ciencia pueden hablar. Un ejemplo es la Academia Americana de Pediatría que explicó que es necesario considerar con mucha seriedad el tema del consumo para los menores. Esto se podría abordar, por ejemplo, siendo una edad mínima de 18 o de 21 años para cultivar e incluso con fuertes penalidades a cualquier persona que venda o incite a menores a consumir. Muchas gracias. Gracias, doctora. ¿Va a formular una pregunta a Brunelli Luciano? Sí, me gustaría preguntarle al candidato Brunelli si viendo la experiencia positiva de países que han legalizado y regulado el consumo de cannabis, como por ejemplo podemos mencionar el caso de Uruguay, acá en América, ¿por qué se sigue insistiendo en no hacerlo en Argentina? Brunelli, ¿quiere responder la pregunta? Responderé la pregunta. Muchas gracias, Estefanía. Gracias por la pregunta, abogada Prata. Claramente quiero decir que no somos Europa y somos un país complejo. Creemos que no es necesario defender delincuentes que deberían ser corregidos por el sistema penitenciario y que la idiosincrasia de nuestro hermoso país y su cultura no se relaciona ni con narcos ni con hechos esclados que no son necesarios de investigación. Quiero que todos pensemos en un país libre, justo para todos y todas, que no haya puntos negros en la piel de nuestro bello territorio. Y aborrezco completamente las políticas liberales del país del Uruguay y espero que tomen marcha atrás. Muchas gracias. Gracias, Luciano. ¿Quiere hacer una pregunta a Lautaro? Sí, mi pregunta para González Fontana es que estuve hablando con los implicados acerca de la causa y con la jueza Osorio y son completamente inocentes y están diciendo que estás comunicando puras falacias. Mi pregunta es ¿qué se siente ser un delincuente? Lautaro, ¿querés responder a esa pregunta? No, sinceramente no voy a responder a ese agravio de preguntas así que me voy a tener de responder. Perfecto, perfecto. ¿Querés hacer una pregunta a Emilia? Sí, sí, mi pregunta para Emilia es la siguiente. Si a la justicia le pareció relevante el consumo, en mi caso, en mi caso, en mi caso, ha sido una cifra, pero si le pareció relevante el acto, en sí, en sí, y bar, ¿qué alternativas ha ofrecido el Estado para evitar a los pibes que hay que entrar en la contra de la contra? Emilia, ¿querés contar la pregunta? Sí, la respuesta que nosotros tenemos en la organización ante las situaciones y casos como la de él es que nosotros pedimos que la ley se ponga a la cláusula donde el gobierno esté obligado a presentar asistencia legal a los consumidores y que se les dé y que haya un debido control hacia ellos. Muchas gracias. Emilia, quería hacerle una pregunta a Marcelo Bovini. Sí, sí. Señor Marcelo, ¿usted está seguro que con su propuesta de cambio de conceptualización de las políticas públicas habrá algún cambio? ¿Nuestros hijos e hijas no tendrán más facilidad de llegar a las drogas? Marcelo, ¿querés responder esa pregunta? Por supuesto. Buenas tardes, Emilia. Desde nuestra ONG proponemos al consumidor como actor principal. Si se legaliza el consumo recreativo del cannabis, el Estado podría imponer una edad mínima para su acceso, que puede ser desde los 18 o 21 años. Los puntos de venta serían las farmacias donde los consumidores podrían acceder a un producto testeado y envasado por un laboratorio y con un límite mensual para su venta. Para finalizar, los consumidores que desean llevar adelante su autocultivo, el Estado les podría garantizar el acceso a semillas de la mejor calidad. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Muy bien. Vamos a hacer unos segunditos de receso. Recuerden que vamos a hacer una última ronda donde cada uno va a exponer en 30 segundos su finalización de debate. ¿Sí? ¿Sí? ¿Marcelito? ¿Estás ahí? Sí, Estefanía. Muy bien. Muy bien. Bueno, 30 segundos para finalizar el debate. Arranca Marcelo, seguimos en el mismo orden. ¿Sí? Va, va. Muchas gracias. Muchas gracias. Desde nuestra ONG buscamos desarrollar una regulación legal del cannabis para uso adulto basada en criterios de salud pública. Creemos que es necesario que se debata con base en la evidencia científica y sin prejuicios morales. Cambiar el estatus legal del cannabis implica reconocer la existencia de un mercado que hoy es clandestino. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Fernando, tenés 30 segundos para dar tu exposición. Sí, voy a hacer un cierre corto sobre todo porque se hizo mención de los expositores al principio de reserva que consta en la Constitución Argentina y parece que se olvidan de una parte de ese principio de reserva que dice que no perjudique a terceros. Entonces, si se legaliza el uso de la marihuana recreativamente y una persona se pone mar en espacios públicos eso no perjudicaría a terceros. Llegamos a los 30 segundos. Doctora Prata, 30 segundos para finalizar su exposición. El consumidor recreativo de cannabis se ve obligado a buscar en el mercado negro accediendo a productos que no conoce y que pueden perjudicarlo. Además, es imposible llevar adelante el programa de arreglos y daños si existe generalización y criminalización. Por esto, es una regulación con un Estado presente que eduque, informe, explique riesgos, acita personas por problemas por el consumo y regula el comercio. Muchas gracias por el espacio. Gracias doctora Luciano Guglieli, 30 segundos para exponer. Muchísimas gracias Estefanía, quiero agradecer de vuelta a todo el equipo de 1718 que está ocupándose de las cámaras y la música de las presentaciones, agradecer a todos los expositores por sus palabras, mis restantes 20, 25 segundos son para todos los niños que murieron a manos de la droga. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Luciano. Lautaro, tenés 30 segundos para dar tu finalización. No, simplemente adherir a todas las palabras son las que me antecedieron y que hablaron de la no criminalización así que simplemente el tema interse es basta de presos por cultivar. Muchas gracias. Gracias Lautaro. Emilia, 30 segundos para finalizar tu exposición. Bien, los puntos principales que pedimos nosotros desde nuestra organización al momento de la legalización del uso del cannabis deben estar las siguientes clausuras. Controlar a los laboratorios que tienen fallada legal pero tienen sus cuerpos oscuros. Controlar a los consumidores. Responsabilidad responsabilizar a algún tutor cuando la persona puede ser peligrosa para sí misma o para la sociedad. Y que el gobierno esté obligado o bien obligado de la semana llegamos a los 30 segundos. Muchas gracias por su exposición. Muy bien, hemos llegado así al final de este debate interesantísimo. Aún nos quedan algunos interrogantes y aspectos para reflexionar sobre esto. Y justamente es lo que queremos generar en los espectadores que siguen este programa que hacemos todos los jueves a las 18 horas. muchas gracias a todos por su participación y nos estaremos encontrando el próximo jueves para debatir y crecer juntos. Les recuerdo que podrán ver el programa a través del canal de YouTube Comunicaciones Creativas. Muy buenas tardes hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Gracias por ver el video.